A pesar de que son televisores prácticamente obsoletos, fueron un invento revolucionario que por más de un siglo estuvo vigente en la mayoría de los hogares en todo el mundo, hasta ser reemplazados por las pantallas LCD a principios del siglo XXI. A pesar de su obsolescencia, son televisores con características muy interesantes, las cuales veremos a continuación. Y es que a diferencia de los LCD Plasma OLED, los televisores de tubo de rayos catódicos incluían un mejor sintonizador para la señal análoga, lo que facilitaba ver la televisión en zonas de poca cobertura. Cuando aparecieron los LCD también contaban con buena sintonización, pero en la última década esto ha pasado a segundo plano, ya que la televisión análoga fue rápidamente reemplazada por la digital y la de alta definición. En 1966, Sony anunciaba su nueva tecnología Trinitron, que consistía en un tubo de rayos catódicos de regía de apertura, a diferencia de los televisores convencionales que contaban con la tecnología de máscara de sombra. Y en resumen para que entiendas, con la tecnología Trinitron en las pantallas Sony eran 25% más brillantes, tenían mejor color, nitidez y una mejor resolución a diferencia de sus competidores. En 1996, la patente de Sony expiró, lo que las marcas de electrónicos aprovecharon para lanzar sus propias versiones de la tecnología Trinitron. Pero Sony no se quedaría atrás y lanzó al mercado sus televisores de pantalla plana, FD Trinitron Huega, donde se mejoró aún más la resolución y la calidad de imagen. Algunos modelos de estos televisores incluían la alta definición, haciéndole competencia a los LCD, pero por razones de consumo y rendimiento, los televisores TRC fueron reemplazados casi por completo por las nuevas tecnologías. Sony finalizó la producción de los televisores de tubo de rayos catódicos en el año 2008, cediendo el paso por completo a las pantallas LCD, plasma y LED. Para hacer funcionar un tubo de vacío de rayos catódicos se emplean miles de voltios, entre 15.000 y 30.000 voltios aproximadamente dependiendo del tamaño de la pantalla. Este pulso de alto voltaje es generado por el Flyback, el cual es un transformador de frecuencias altas que genera el pulso eléctrico y también genera la tensión de reja para controlar la aceleración de los electrones, ya que la pantalla del televisor es básicamente un acelerador de partículas. El voltaje puede almacenarse en la pantalla incluso con el televisor apagado y desconectado, así que si no sabes manipular una pantalla de estas es mejor que no la toques. Aunque es un voltaje inofensivo, puede causarte una descarga eléctrica muy desagradable. Al impactar los electrones sobre la pantalla fluorescente del cinescopio junto a la alta tensión generada por el Flyback, se produce en pequeñas dosis rayos X, los cuales no presentan ningún peligro para el usuario. Sin embargo, si se manipula o modifican los parámetros establecidos por el fabricante, como la aceleración de los electrones o el pulso de alta tensión de la pantalla, la dosis puede sobrepasar los estándares internacionales establecidos, lo cual presentaría un peligro de radiación, ya que los rayos X podrían atravesar la pantalla. Así que es mejor no manipular o modificar los componentes internos del televisor. Y es que, a diferencia de los aparatos electrónicos de la última década, los cuales su vida útil es mucho menor debido a factores como la obsolescencia programada o la calidad de fabricación, mientras que los televisores, al igual que la mayoría de los aparatos electrónicos fabricados hasta principios de la década de los 2000, eran de mucha calidad y su durabilidad era muy notoria. Las pantallas tenían una vida útil de entre 10 a 15 años. Pasado ese tiempo, se empezarían a mostrar signos de agotamiento en el tubo de imagen. Algunos Sony Vega Trinidron duraban más de 15 años sin problemas, y aunque las pantallas LCD o plasma tienen una mayor duración, sus circuitos y placas electrónicas no tienen la misma durabilidad. Así que si aún conservas en tu hogar un televisor de tubo de rayos catódicos, no lo deseches, consérvalo, ya que tienes una auténtica obra de arte, y si es un Sony tiene más valor agregado. No olvides dejar tu like y suscribirte a este canal. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!